Ahí estamos supuestamente Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Swordcraft Online Y en este caso, chicos, estamos con estos chicos Amado, Amado, espérate que yo te quiero dar la introducción Sé que ahorita eres un malet Pero por qué Cuéntame tranquilo, por favor Ah, ya me voy, ya me voy a molestar Vale Por cierto, chicos, ya tenemos auspiciante el chino de la esquina El chino de la esquina Hasta acá, hasta acá al lado ¿Qué están haciendo? No, chicos A ver, comenta las novedades que el video cambió, muy bonito todo, ¿no? Ah, vale, chicos Cambiamos el mundo, cambiamos la versión Pusimos mods Estamos en 1.12.2 Ahora el server está abierto para un montón de gente Así que seguramente le haga una review para meterse Chicos, me está quemando, ¿no? Sí, pues me voy a ver que me cago en... Vale, y van a ver que ahora me buggeo Es totalmente normal, el servidor está para no premiums ahora Chicos, bueno Me voy a echar Bueno, 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 el premio no será por alguien, ¿eh? Eh, por mí, por Jesús y para que se metan todos los suscriptores Así que sí, todos los que puedan venir a casar a... Ehhh... Déjala, déjala, mao Ya, mao Sí, mao La voy a dejār, estoy acá Hola mao Sí, señora Qué paisaje ¿Quieres ver qué hicieron los dioses a tu favor? Eh, me estoy calentando las manos, ¿qué quieren? A ver Espero que sea de una manera agradable Y no de la que estoy pensando No, porque si tú no vas a ver Pero Alguna vez me dijeron El que tiene hambre Ojo, Ericón, Leo y John Eso es un avance Ostras, chicos Eh, chicos ¿Qué pasó? Mi base Me teletransportó abajo Uh, uh, uh Está aquí llamado, llamado Slag, 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 slag Hombre, la base fea Forja, güey Forja también se cambió a huevo Ah, huevo, mira qué bonita Mira las cosas que me hiciste, macho Mira, mira lo que Acá en tu casa, mira allá Detrás de estas puertas Raras Eh, ¿y los barcos de más? ¿De dónde salieron? Ah, los barcos, no sé Hubo una inmigración aquí de piratas, yo creo Ilegales ¡Ostras! No, no la fue, Val Ah, que este está Este está increíble El River anda moderando El River no Uh Mira, te dieron cosas, creo Vale, el libro de misiones está bien Probable O sea que lo que quieres Es que empecemos prácticamente donde estábamos antes, ¿no? No, haz de cuenta que hubo un mini descanso en grabación Pero no ha cambiado nada Ah, guiño, guiño Es un mini reseteo Pero con... Es un reseteo y al mismo tiempo con cosas que teníamos Es un mix ¿Sabes qué es bueno estar maduro de la maos? Digo, ¿no van a partir tanto a la madre? Eh, a ver, a ver, a ver Vamos a empezar parte por parte, ¿vale? Esperen un minutito ¿Qué es sangre fría, insaciable, escribible y aún más filoso? Ah, esos son... Oye, puedes dejar otra opción Me encanta Sí Me encanta que... Ahora Ericol tiene censura porque literalmente Ericol estaba hablando Y Schneider empezó con la burbujita, ¿sabes? Se le escuchó una mierda Bueno, el tema Aparte quiero mostrarte otra cosa Voy a romper este barco Qué feo, ¿no? Qué feo tu barco Gracias Qué feo tu barco, amiga Te comiste los corazones Sí Qué feo tu barco, amiga Qué feo tu marco ¿Tu marco? Tu marco ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¿Qué estás haciendo? Escuché romperse cosas O sea... Estoy, estoy rompiendo cosas Pero... Schneider, deja de tirarme mi... Mira, mago, dame eso de piedra Dame eso de piedra ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que Schneider también está rompiendo, no? Por ti No, Schneider, dame a mí Que yo le quiero hacer un favor A la mago A ver A la mago, ven Mira lo que encontré Mira lo que encontré Ah, por cierto, chicos No vengan cerca de las casas de nosotros Por favor Por dos cosas Primero, porque me van a dar like Y segundo Porque no hay ores Debajo de nuestras casas Es un pequeño bug De... De Ricoh Sí, o sea No van a... Si quieren mirar por acá Van a dar el pito Ven a la mago Sí, estos barcos sí sirven Pero, ¿por qué rompiste parte de mi casa Y ahora vamos a unos barcos? O sea... O sea... Entiendo que termines con un punto Pero... Mira, es que... Es que puedes conseguirme un hogar ¿Cuál te gusta más? Ah, vale No, no, pero es que hay piratas por ahí, no Vale, este es... Eh... Prácticamente como... ¿Cómo se dice? Ese de ahí me gusta Es prácticamente... ¡Oh! ¡Ese, ese, ese, ese! La mago, a ver, a ver Es que... Estaba navegando porque... Se me hizo raro esta población Esta inmigración de... Pero, ¿por qué hay tanto barco, güey? ¿No? Güey, no... Y la mago... Mira la que me encontré, cabrón Una puta isla privada ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! Mi isla Mira, mira, mira la mago Yo creo que tienes episodio con esto ¿Con qué? Misión para la mago A ver Si no eres la mago Vete de aquí ya Sí, güey Usted va a notar que es el manto De enfrente cagada Che, eh... Snyder Hay un telepore muy rico Solo que... Parece que solo puedes ver lo que es cuando la estoy derecho Vale Hay derecho, wow O sea que me hiciste una misión solo para mí Que yo no Me la encontré Ah, te la encontraste, Roleo Vale Que el Dios me hizo una misión solo para mí Bueno El tema, a ver qué dice Y ahora ven, chicos Porque grabas Decepcionado, ojo Porque tu barco anterior fue consumido por las llamas Cansado de estar en un barco que mide 3x3 A ver, mago Es mejor para hablar de ortografía, eh Leyendo como un ansiado de... Che, hijo de puta Si es así Hola, Lamaos Hola, Diosito Diosito, ¿sabes? Tu misión es fácil Y es personal Con tus regalos Por llegar a las... ¿Eh? Por llegar al segundo piso Debería de ser pan comido Por Con tus regalos Ah, pos será Tienes que limpiar el barco pirata De todos esos molestos marienos Y apropiártelo para usar el barco como casa Tus recompensas están como loot Dentro del barco Debes entrar por la parte trasera Y desde ahí invadir el barco Reglas de la misión No romper bloques del barco No poner bloques para asaltarte zonas Se la va a pasar por el medio Vencer el jefe de pirata Suerte Vale Pero oye, ahí te dejo tu cosa Porque yo no me meto A mí me da miedo ese barco Ah, vale Bueno, no, no sé Eso si quieres Espera, espera, espera O sea, le tengo que entrar por la popa, ¿no? Sí Si quieres te dejo a bordo Ahí te hago el abordaje No, 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 no Espera, espera Nada dice que nadie te puede llevar al barco Oh, épico El llamador se hace un survival Ahí Súper bien Digo que te va a reventar el capitán Por cierto, chicos Ya que está aquí el diosito, ponele Di las reglas del servidor Desde ya, por favor Que queden en el video Hasta ahorita, loco Solo hay que Que las bromas contenedores están permitidas Porque pues ahora hay sistema de protecciones Para que la gente no se enoje Ya hay sistema de protecciones Si quieren explotar otras zonas Las explotan Pero pues Eh, para eso está Tengo que tener las consecuencias Ah, pensé que era Leo, ¿sabes? Y, y, ¿qué más? A ver Sí, ya no me acuerdo Pero eran pocas, ¿sabes? Está, está un poco el server A ver, la otra es No puedes añadir y quitar archivos del modpack Y no abuses de bugs Y encuentras alguno Como que tiene más Tiene más reglas Tirarse un peo Ah, vale Genay Yo no, tú tampoco, ¿vale? Ojo Vale Pues, bueno Yo me voy a ir a A tontear un poco Con Con el chiste de Lambid Porque pues Tengo a alguien Haciendo escultura en la casa Bueno Esculpeando una pared Que en principio no tendría ¿Cómo es esto de ¿Cómo es esto de que los bichos Se les puede romper la armadura? De cuero Tienen una espadacheta que espera ¿Cuánto hace esta espada Ahora que no me fijé? ¿Cómo vas, amor? ¿Todo bien? ¡Ay, la coño! ¿Ay, la coño? Sí ¿Hay armaduras mejores? ¿Hay armas mejores? ¿Armas mejores? Hay netherite, loco Netherite, la de la 1.16 Mírate las misiones de exploración Ahí se puede ver cómo se consigue Vale Ah, por cierto, chicos Vamos a tener un libro de misiones No sé si Ericola hará algo Para que ustedes tengan misiones también ¿Están bien o no? Ah, no, no, no Todos tienen las misiones Todos tienen las misiones, ¿eh? Ah, o sea, todo lo que entre en el servidor Tengo hambre Todo lo que entre en el servidor Las misiones especiales Bueno, ¿cuándo no tienes hambre, la Maos? Por Dios Las misiones especiales, eso sí Las que, por ejemplo, tu barco Las consiguen después de jugar un rato en el server Básicamente Y son Van a ver una por persona, o sea, son pocas Tiene que pasarte algo bastante relevante Para que te llegue una mision Bueno ¿Qué estás haciendo? Me están dando ¿Me tapaste? Ah Gracias ¿En serio le hiciste todo eso? ¡NOOOO! ¿Me va a abrir por otra vez, porfa? No sé si lo tengo copiado Que, que Que bueno que eso Igual Esto creo que es demasiado De Nither, pero Uy No tengo el Cora copiado, creo Ahí está Todo, amigo Gracias Sí, ¿qué pasa? Si quieres hacer el capítulo Tú solo lo amabas Que nosotros estamos más que todos Cervando aquí Ah, no No importa No importa ¿Cómo va el barco? ¿Todo bien? Bien Lo tengo en Nether viendo como ¡Ostras! Nither no disimula Si yo les invito como se está muriendo A ver, rosa, a ver, rosa Viendo como se meto en la habitación Y lo cogen cinco negros Este lo disfruta, ¿sabes? Eso ya lo viviste, ¿no, en Nether? A ver, a ver Ya lo sacan de la habitación Eso que es el primer piso, ¿eh? Espera un minutito ¡Ay! ¡El pack de texturas! Ah, vale ¿Habrá uno? Che, por cierto, chicos ¿Rompí algo? El barco ¡Oh, tramposo! ¡No, qué trampa! Es un cuadro Me lo quería llevar Dice bloques, no entidades Que los cuadros son entidades Pensé que era un marinero el N.A. ¿Cuál era? Te fueron parineros de destrozos de golpe No sé si nada queda igual Toma, ya le abren hasta la puerta gentilmente Ahí va No sé si va a quedar igual Voy a intentarlo, voy a intentarlo Vale Uy, che, Nether Creo que lo con los fiddites ¡Hola, vamos! ¡Te quedan piratas! Dale, muchacho Uy, muchacho Uy, muchacho Uy, muchacho Ave María purísima Ya le llegaron hasta araña Uy, uy, uy No, no tengo la mano Ay, que tienen pistolas Ay, que estos ya están en otro siglo Ay, unga, unga Ay, unga, unga Unga, 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 unga Unga, unga, unga Unga, unga ¡Jos! ¡Jos! Hola, bestia, que hardcore Hola No le facilites la vida a la mouse ¿Qué facilitarme? No, yo no estoy No Tú no estás viendo lo que está viendo en Nether, ¿sabes? Qué bonito Yo estoy viendo como si 10 o 15 personas se la vienen encima Vale Ahí se me dejó un poco Además, además me parece que me están partiendo la armadura a mí De tanto que se escucha Che, ¿y los que estaban recién en Nether? ¿Dónde están? Se devolvieron, esos son Ah, por cierto, la mouse Tu armadura es irrompible Por la cantidad de madras que va a recibir en esta segunda parte Ay, 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 ay Espera Irrompible Vamos, la mouse Te queda uno Vamos, muchachos No, quedan más, quedan más, quedan más Ah, que este Que este viene contra buco, macho Mira, ¿sí está bien? Sí está bien, este bonito Espera Ah, no, sí, queda más Sí, espera, espera, espera Vamos a ver si por lo menos se me va lo envenenado, ¿sabes? ¡Ojo! Que me tiran una acá arriba Dale, ya, 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 ya Me robé algo, ¿eh? ¿A quién? No, 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 no Tú, guarda esto Ah, por cierto No mames, no mames, no mames ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te hiciste otra bolsa o lo destruiste ya? ¡Ojo! ¿Pero por qué? ¿Cuál era la necesidad? Hola, hola, esto está muy roto lo que le dejaste acá Oye ¡Vámonos, vamos, qué fuele! ¡Oh, puta! ¡Ay, le van a sacar la chucha! ¡Ay, le van a sacar la chucha! ¡Ay, le están sacando la chucha! ¡Ay, la chucha! ¡Ay, la chucha! ¡Neder, después quedan más! Sí, quedan muchos más ¡No mames, güey! ¡Que tengo tres de vida! ¡Uf! ¿Mar? ¿Qué? Ah, gracias Ahí está ¿Vean? ¿Muente, está acá? No, no, espera Espera, espera Espera, que ya que la liaste Espera ¡Ve, muente, está acá! Vamos a charlar un poquito de la vida, ¿Neder? ¿Cómo van los hijos? ¡Uf! ¿La armadura cómo está? ¡Che! ¡No se rompe! El aparato está diciendo que es irrompible la voz Ah, a ver ¿De qué es esta cosa? Quédate, que dice un irrompible o un break o... ¿La tengo que devolver? ¿Cómo? Ah, vale La pico a ti solito Vale, ven Ya voy, que ya voy Aguanta, aguanta Ven que me tengo que ir Vale ¡Ya, que voy a ir rápido, ya! ¡Ojo! ¡Vámosla, vamos, vamos! ¡Sí le doy! ¡Eh! ¡Eh! Bueno ¿Qué? ¡Mar! ¿Qué? ¿Erik? ¿What? Ah, vale Pensé que me había craciado, ¿sabes? ¿Qué? Chicos, vamos a tener una pequeña pausa por errores técnicos Un minutito Toma Sí Bueno, chicos El tema Bienvenidos otra vez Espero que les haya gustado mucho De ese pequeño corte Se nos buggearon ¿Te dio la arma? ¿Te dio la arma? No, no, no ¿Te dio la espada? ¿El boss? Porque el boss me soltó esto No Cuando lo mataste A mí no me dio la espada ¿Y los corazones? Los corazones me los dio Erick Ahora Eso fue lo que te dio el boss Esa espada y los corazones Y esto es lo que me preparó Erick, ¿no? Vale La armadura te la tengo que devolver Bueno Señor Diosito La armadura la tengo que devolver, ¿no? El boss tiene una armadura de esa Ah, vale Esa armadura es tuya, cacho Cachoñor Cachoñor No, falta que me... Ah, y todo es tuyo, bueno Bueno, el tema, chicos Para lo que se quiera meter en el servidor Erickon tiene que explicar las reglas Que le dije que las explique Y no las explico todavía Es que tiene todo regla del server, loco Ya está Bueno ¿Cómo que no tiene regla? A ver, Erick A ver Vamos a ir Que no, está protegida las cosas que pueden hacer y que no pueden hacer Ya, por el server ¿Qué es el encantamiento de estafa? No, no pongas eso en las espadas No, ahí Es para las espadas, pero no lo pongas Pero lo tiene O sea, la que me tocó en el cofre Tiene Es que si no estoy mal No, no toques caca Esta tiene botín 3, filo 5, irrompibilidad 3 y estafa 2 Bueno Es que si no estoy mal Eso creo que te robaba Vale, chicos La única regla que yo voy a poner en el servidor es No le toquen los cojones a la mouse Más allá de eso, todo bien No es que si, macho Y a mí es que A mí me llegan a hacer algo y No les dará la casa Vale, en lo que Bueno, chicos Voy a terminar la grabación por hoy No, vengan a despedir Voy Eh, voy la mouse ¿Qué? Ah, la mouse Eh, puedes esperar en tu casa antes de que lo van a tener Espera, 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 espera ¿Qué leche? ¿Para qué pasó? Pues que hay un barco hundido Ah, pues, también Alguno de esos inmigrantes habrá hundido Digo yo, ¿no? ¡Hola! Que no terminó la audición para mí Cuño Espera ¡Oh! Bueno Yo decía, me falta comida, ¿sabes? Ah, ya sé dónde está el tonto este Bueno, bueno, eh, bueno A ver, yo voy yendo con... Vale, voy subiendo, ¿eh? Bueno, la mouse quest, ¿vale? Yo no tengo tu otra espada, tu otra casa Oye, porque hay un puente aquí... Ah, ya pusiste puerta a tu casa La punta por enfrente Mira, weón, qué bonito arco ¿Qué quisiste, nerd? A ver, a ver, tengo que ver todo ¡Chinga, madre! Ah, no, estepe, Eric Estoy en tu barco ¿Cómo, cómo subo? Por el culo Por la popa Ah, que están tapadas las escaleras Buenísimas A ver, voy a subir, voy arriba, ¿vale? Viendo arriba Vale Oh, la que la puso fue... Bueno, pues, bonito paisaje Oye, el amado ¿Por qué está el tepe aquí? ¿Cómo? Aquí arriba hay un tepe para tu nueva casa Ah, vale Como para la nueva casa Para el barco grandote Ahí hay un tepe aquí arriba ¡Chinga, ¿cómo subimos? ¡Muy tan rosado! ¿Cómo me llueve acá? Por acá ¡Ah, vale! Ah, que Erico el rompió Vale ¡Mira, mira, mira! ¿Por qué hay un slime rosado? Erico el por acá ¿Le amamos por acá? ¡No! Ah, no, que está eso ahí ¡Oh! Mira ¿Qué le amamos? ¿Soltó algo? Me parece que un corazón Bueno, el tema ¿Cómo es el chiste? ¿Esta es la misión y arriba hay un tepe? ¿O este es el tepe y arriba hay una misión? No, no, no Arriba está el tepe Hay un tepe para tu base ¡Vamos! A ver, la más Acá dice la más quicks Ah, vale Y arriba dice tepe Vale ¿Y el tema... Las escaleras que estaban aquí? ¿Dónde están? La más, la más, papi, papi Mi vida Acá Ah, vale, vale Ah, vale Que la... ¿Sabe lo oculto que estaba eso, no? Mira, ven Vale Ahora sí Esto por aquí Esto ya no lo conocemos, ¿no? Tienes hasta acuario, su puta madre Espera Acá medio A ver Un grande Le doy La más Vamos Alamos Alamos y Zucuri, ¿no? Esa sí Esa la vez anterior Listo, exacto Va a tener que hacer mudanzas de todas maneras si quieres... Sí, 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 ya sé Uy, Jesús Uy Hombre Hombre Che, vengan aquí así despedimos Está al lado tuyo, está un poco en otra dimensión Pega Pega Ah, no, ya está, ya está Ya despertó del sueño Bueno Bueno Vamos a despedir aquí en lo del horno del Thinker Que está tan bonito Espera, quiero poner una cosa Pero tan vacío, loco Pero tan vacío Vale Así que nada, chicos Espero que les guste mucho la serie Espero que les guste mucho el servidor a los que Espero que les guste mucho el servidor a los que Espero que les guste mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau, chau Agua Chau, chau